Bienvenidos de vuelta a ContraPoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Rubén Vergara. Él es director de la Organización de Venezolanos en el Exilio. No es VPEX, por cierto. Ahorita hablamos de eso. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué con ustedes? Perfecto. Bueno, bienvenido Rubén, acá a ContraPoder 3.0. Siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Colina. Igual para mí. Bueno, Rubén, vamos a empezar antes de entrar en el tema que vamos a conversar contigo. Que nos expliques un poco qué es esa organización que tienes, más o menos a qué se dedica, cuáles son sus objetivos. Perfecto. Bueno, fíjate, yo llego acá a Argentina en julio del 2017. Cuando llego acá a Argentina, bueno, me consigo, por supuesto, con la problemática que hay muchos venezolanos acá que están desprovistos, que no tienen ayuda de ningún tipo. Y bueno, en conjunto con otros compañeros que estábamos en el exilio político, que hicimos política juvenil en Venezuela, decidí abrir esta organización en conjunto con otra con la que yo trabajaba, digamos en el mismo ámbito de la ayuda humanitaria y de la parte filantrópica. Entonces, abrimos esta organización con otros compañeros como Ramses Reyes y otros compañeros y nos decidimos entonces darle una ayuda a todos los venezolanos que están acá en Argentina, principalmente en la búsqueda de empleo y la búsqueda habitacional, que se había convertido en un gran problema justo en ese momento. Y la organización verdaderamente, humildemente puedo decirlo, ha ayudado a bastantes personas y hemos hecho un gran trabajo en los últimos tres años. Una labor bastante importante y bastante similar a lo que hacemos acá desde EPEX, como siempre ayudando a los inmigrantes, porque hay gente que dice que emigrar es muy fácil y resulta que tiene sus obstáculos, que a veces tú necesitas un gran apoyo de gente que ya sabe cómo funciona el sistema en ese país. Bueno, justamente el tema que íbamos a hablar contigo era el tema con el fin del mes del orgullo gay, ese tema, porque la izquierda históricamente ha sido principalmente quienes han oprimido a ese grupo y sin embargo actualmente son quienes controlan las banderas. De hecho, había una imagen que le pasé a producción, vamos a ver si la podemos colocar en pantalla para que veamos cómo se expresan los principales referentes de este grupo. Carlos Marx son peores que pederastas, Stalin es un vicio burgués patológico, Mao Zedong es una perversión capitalista, Fidel Castro, un homosexual no puede ser revolucionario, Che Guevara, el trabajo los hará hombres, y Salvador Allende existe la cura contra la homosexualidad. Cuando vemos este tipo de cosas, uno se puede quizás preguntar cómo en las marchas, cómo en las manifestaciones, hay gente que utiliza imágenes en alusión a estas personas. ¿A qué tú crees que se debe esto, Rubén? Bueno, fíjate una cosa, yo creo fundamentalmente, y es una opinión que tengo muy marcada, porque pienso que efectivamente la izquierda internacional está utilizando al colectivo LGBT para todas las cosas que quieren hacer, ¿verdad? Yo pienso que hay muchas cosas que están controlando, por ejemplo, por decir algo, ellos utilizan todo el colectivo LGBT por ser una minoría, ¿verdad? Que ya a lo largo del tiempo se ha demostrado que no es tan minoría, entonces lo están utilizando para lograr ciertos objetivos. ¿Cómo te explico? A ver, yo siento que los utilizan para llegar a, como para tener visibilidad, ¿verdad? Anteriormente, ellos siempre, los izquierdosos, los zurdos, los comunistas, siempre han sido muy hábiles, y han utilizado a grupos de minorías para lograr ciertos objetivos. Antiguamente era el grupo de trabajadores, ahora es el colectivo LGBT. Entonces, eso es verdaderamente contradictorio, porque inclusive hay personas que dicen que ser de derecha y ser homosexual es contradictorio, y es verdaderamente lo contrario. Fíjate, lo mismo que tú colocaste allí, ser de izquierda y ser LGBT sí es contradictorio, porque la izquierda y los líderes de izquierda, como el Che Guevara, verdaderamente asesinaban homosexuales. Inclusive, en Cuba, en la isla de Guanajaca vive, había un campo de concentración para homosexuales, católicos y santeros, todos los afrodescendientes que formaban parte de esta religión. Entonces, es verdaderamente contradictorio, y lo hacen para llevar a cabo todo un plan que la gente es sumamente, no solamente inconsciente, sino que le falta conocimiento del plan profundo que tiene la izquierda internacional con respecto al control social. Entonces, me refiero a eso, por ejemplo, como el Foro de Sao Paulo. Son cosas que ellos, dentro de la agenda del Foro de Sao Paulo, están a manejar el colectivo LGBT para llegar a sus objetivos. Ahora, hay muchas... Ahora, disculpa, Rubén, pero ¿el colectivo LGBT apoya a la izquierda dentro de tu conocimiento o no lo apoya tanto? Porque la verdad es que yo, este interrogante no me lo había planteado. Y tampoco, si no veo la gráfica allí, tampoco pensé que estos elementos hablaban así de esa comunidad. De acuerdo a tu conocimiento, ¿tú crees que hay muchos de ese colectivo, de esa comunidad que apoya a la izquierda o no? Mira, fíjate una cosa. Yo creo que lo que falta es más que todo... Hay mucha falta de conocimiento. Verdaderamente creo que está bastante parcializado. Inclusive hay grupos de homosexuales que apoyan a la derecha, por ejemplo, como el famoso conferencista homosexual de derecha que se llama Milo Yianopoulos. Hay gente que está con él. Hay otros homosexuales de derecha, inclusive homosexuales conservadores, que apoyan a la derecha. Y también hay unos que están con la izquierda, pero más que todo por falta de conocimiento. Inclusive yo les he dicho a muchos compañeros, aclaro de esto, principalmente porque yo soy abiertamente homosexual, y yo he hablado con muchos compañeros y les he dicho de que, por ejemplo, el Che Guevara era un tremendo asesino y que era homofóbico, igual que Fidel Castro, igual que Mao Zedong y cualquier otra cantidad de líderes de izquierda. Y se asombran porque no tenían la idea de que eso fuese así. Entonces yo creo que los que apoyan a la izquierda es principalmente por falta de conocimiento. ¿Y cómo podemos justamente saltar ese obstáculo de desinformación? Porque de una u otra manera la izquierda, ese es un grupo que capitalizan siempre para elecciones, para movilizaciones, para los desastres que quieren hacer. Entonces, bueno, la han utilizado para sus objetivos políticos. ¿Cómo evitamos que sigan cayendo en eso? Ya tú dijiste que con información. ¿Cómo hacemos llegar esa información entonces a donde tiene que llegar? Bueno, justamente utilizando estar en contacto y estar en concordancia de mensajes justamente con grupos de derecha como lo que tú hiciste hace poco que uniste a todos los grupos de derecha de Venezuela, pues igual unir todo un solo mensaje a través de un medio y hacer llegar la realidad de lo que estamos viviendo. Fíjate una cosa, en ese mismo giro de ideas yo siento que a mí particularmente muchas cosas del colectivo LGBT manejado por la izquierda a mí no me representan. Por ejemplo, como el tema del trans age o todo lo que es la pedosexualidad que quieren hipersexualizar a los niños y eso está verdaderamente mal. No solamente es aberrante, es sumamente profundo y es parte de la agenda de la izquierda y del cabal que todo forma parte de uno mismo. Entonces, lo ideal es desmontar eso a través de la comunicación en línea con los grupos de derecha y demostrar a las personas que ser homosexual y ser de derecha no es contradictorio. De hecho, yo además de homosexual también soy ciudadano y cualquier grupo de personas que estén con la izquierda y atenten en contra de mi ciudadanía, de mi libertad individual y por supuesto que hayan contribuido con la destrucción de mi país como venezolano, por supuesto voy a estar en contra de eso. Por cierto, el fin de semana, un escándalo porque parece que Calvin Klein colocó una imagen o sacó una fotografía, no sé, de un transgénero entonces comenzó la discusión que si era bonito, que si era feo, que por qué esto, que por qué lo otro. ¿Qué opinión te merece esa campaña que inició Calvin Klein? Bueno, sin duda alguna lo que quieren buscar es la aceptación a través de darle visibilidad a una persona trans pero con esas características físicas. Fíjate una cosa, también está el tema de que ahora mismo la victimización, justamente, la victimización de este grupo de personas que se encuentran en el colectivo LGBT a mí me molesta muchísimo porque no puedes afrontar directamente algo, alguna característica física de esa persona sin que la persona se ofenda. Por ejemplo, a mí, particularmente, en mi opinión personal, humilde opinión personal, pienso que la valla es verdaderamente fea. ¿Por qué? Porque creo que están tratando de romantizar la obesidad. O sea, la obesidad es mala, es algo que va en contra de la salud. Entonces, romantizar eso no es verdaderamente bueno. La gente piensa, ay no, sí, qué linda, qué agradable. No, no me parece bueno porque justamente cuando la persona después está enferma con un kilo de grasa en el corazón, entonces no va a ser tan agradable. Entonces, eso por un lado, lo que buscan en realidad es darle visibilidad a este grupo de personas para, por supuesto, tener más adeptos que compren más sus productos. Anteriormente, de hecho, ya había habido publicidades de personas trans en la compañía, pero esta vez lo quisieron hacer con esas características físicas para darle más connotación y más visibilidad, más aceptación y, por supuesto, mayor mercado. Ahora bien, solo para aclarar, tú estás diciendo que desde un punto de vista personal estás en contra, pero ellos son propiedad privada. O sea, tú no estás diciendo que el Estado tenga que hacer nada al respecto, ¿cierto? No, 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 por favor. O sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera. El Estado, como hombre libertario y además de derecha, pues pienso que el Estado tiene que tener cierta intromisión. Pues ellos son como empresas privadas, tienen derecho a hacer lo que quieran. Pueden poner la publicidad de cualquier cosa. Mientras no afecte, digamos, a un tercero. Y nosotros tenemos el derecho de burlarnos y de criticar también, ¿no? Ya para ir finalizando, Rubén, quiero tomar el tema que estábamos tocando antes sobre cómo la izquierda manipula a estos movimientos, pero un poco también desde el punto de vista de mea culpa, si se puede decir así, en que ha fallado la derecha, porque justamente uno a veces habla con gente de la derecha, conservadores más que todo, y se refieren a los homosexuales como desviados, como inmorales, cualquier otra cantidad de adjetivos no positivos. ¿Tú no crees que precisamente cuando se promueve ese mensaje se le sigue dando el discurso, a pesar de lo que mostramos al principio, que la izquierda es por naturaleza homofóbica, con ese discurso se le permite a la izquierda utilizar esa bandera? Eso es correcto, eso es correcto. Lo que pasa es que eso también tiene una trascendencia histórica, porque fíjate una cosa, originalmente todo se debe a, yo no es que sea anticatólico, pero no estoy con ninguna religión, por así decirlo. Creo mucho en Dios, por supuesto, y creo en el mensaje de Jesús como hombre de paz, como el amor es fundamental en todo, pero siento que es mucha culpa de la Iglesia. La Iglesia durante todo el siglo XX se encargó de satanizar y de burlar y de reprimir mucho a los homosexuales. Entonces, como la mayoría de los conservadores eran adeptos a religiones, entonces de allí se agarraron. Entonces, ¿qué pasa? Efectivamente lo que usted está diciendo, hay que tratar de explicar que los hombres homosexuales pueden ser libres, pueden tener familia, pueden estar unidos bajo, digamos, bajo el matrimonio, porque no es exactamente la palabra, sino bajo una unión civil, o sea, muchas cosas, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto. Yo, inclusive, como homosexual, estoy en contra, como te dije previamente, de parte de la agenda del colectivo LGBT y muchas veces no me siento representado. Inclusive, dentro de las mismas marchas, hay unos festivales de carne y vulgaridad muy feos que no son aptos para niños y que no involucran a los niños ni hagan otro tipo de cosas que, por ejemplo, la ideología de género no me parece, no me parece el lenguaje inclusivo, porque todo tiene una razón, ¿no? Por ejemplo, la ideología de género, porque biológicamente nacemos hombres o mujeres y tú puedes ser transexual, pero no vas a dejar de ser hombre, o vas a poder ser un chico trans y no vas a dejar de ser mujer. Biológicamente así eres y no hay manera de corregirlo. Por más hormonas que tomes, si las dejas de tomar, sigue siendo hombre o sigue siendo mujer. Entonces no hay un tercer sexo, eso es mentira. Igual que el lenguaje inclusivo, perdón, la Real Academia Española, que ya tiene un lenguaje que ha venido desarrollándose durante los últimos cinco siglos, tú no vas a pretender cambiarlo colocando una E al final de las palabras. Eso es verdaderamente ridículo, es incoherente, incongruente en todo sentido. Entonces, volviendo al tema, como me estabas diciendo, efectivamente hay que tratar de mejorar, como hablamos previamente, en un discurso donde se respeten los derechos de los homosexuales sin salirse, digamos, de un orden natural, sin exagerar demasiado, me parece. Ni tan calvo ni con dos pelujas. Una pregunta, dentro de ese amplio espectro de la derecha, ¿a dónde crees tú que la comunidad LGBT tiene mayor aceptación? ¿O dónde podrían sentirse más cómodos? No sé, ¿serían el movimiento libertario? ¿En los conservadores a lo mejor no? No sé, ¿dónde lo ubicarías tú? ¿Dónde crees tú que se podrían ubicar mejor? Yo creo que en los libertarios, porque las personas excesivamente conservadoras, a lo mejor no comparten ciertas cosas. Inclusive, Donald Trump es un hombre conservador, a quien yo particularmente apoyo, porque me parece que está haciendo un gran trabajo, y ningún otro presidente de los Estados Unidos había tenido homosexuales en cargos altos como él. El ex embajador de Alemania, norteamericano, que se llama Richard Grenell, ahora Donald Trump lo colocó como el director de inteligencia nacional. O sea, prácticamente él es quien controla la CIA y el FBI, el tipo. O sea, y es homosexual. Y Donald Trump es conservador. Entonces, con eso demuestra que sí puede haber compatibilidad, y si podemos trabajar juntos. Y para mí, verdaderamente es un honor que un hombre como él esté allí. Y para mí, hombres de honor como homosexuales son tipos, por ejemplo, como el maestro José Antonio Abreu, que del sistema de orquestas latinoamericanas, el sistema de orquestas Simón Bolívar de Venezuela era homosexual. Por ejemplo, el nadador Rafael Vidal era homosexual. Leonardo da Vinci, Ricky Martin, Xavier Betel, el primer ministro de Luxemburgo. O sea, son hombres de honor. Y son cosas que verdaderamente hay que sentir, digamos la palabra orgullo de alguna forma, de que esos hombres representen al movimiento. Pero no, como te dije, estoy de acuerdo con esos festivales de carne y vulgaridad que se dan normalmente en las marchas. Por eso no me siento representado. Entonces, en ese sentido, volviendo al tema, creo que efectivamente un grupo de homosexuales de derecha o libertarios se sentirían más cómodos hacia el libertarismo que hacia la parte más conservadora. Bueno, muchas gracias, Rubén, por habernos acompañado. Esperemos de verdad que ya dejen de manipular, o mejor dicho, que se dejen manipular por la izquierda estas personas que realmente, es como tú lo dices, por falta de desinformación. Dentro de la derecha hay varios movimientos y varios espectros que irían más acorde que los apoyaran, porque realmente desde allí nunca se les ha discriminado. Y desde allí se les garantiza, sobre todo, las libertades y los derechos que realmente tenemos todos los seres humanos, que son vida, propiedad privada y libertad. Lo demás son privilegios y eso es lo que no hay que buscar. Muchas gracias, Rubén, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ti, Armando, por la invitación. Bueno, muchas gracias, Rubén. La verdad que fue una conversación bastante interesante y unos tópicos que la verdad es que no todo el mundo maneja y sería muy importante que se pudiera educar a las personas para que realmente tengan una visión clara en dónde debe estar ubicado y no se dejen manipular, que es lo más importante. De esta manera no va a ser ni la primera ni la última vez que toquemos este tópico. Muchas gracias por haber estado en Contrapuertes.cero. Bueno, era Rubén en Vergara, vive en Argentina, tiene una organización de venezolanos en el exilio por allá que ayuda, pero también está muy claro sobre dónde debe estar ubicada la comunidad LGTB. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Contrapuertes.cero, el programa de la derecha en Factor de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duélale a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Gracias por ver el video.